Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Brenda? Súper, hermanito. Aquí, celebrando, celebrando todas las cosas maravillosas que estamos recibiendo. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Y le damos la bienvenida, como siempre, a este Creando Curiosidades, a nuestros amigos comerciantes que, bueno, ponen la firma para que nosotros podamos estar aquí junto a ustedes haciendo este programa que es Creando Curiosidades. Saludamos a él, Maya María, porque tienen un spa espectacular. Te van a poner divina. Divino también, porque ellos también se ponen lindos ahí. Coméntame, ¿dónde están ellos? Porque Renovada está, ¿dónde? En la calle Chile, número 202, local 1, frente a First Medical, en Ato Rey. Y puedes comunicar, hermanito, al 787-321-4172 o al 787-998-4838 para que te pongan regio o regia y estés ready, ready, que ahora, pues, miren, ya pronto por ahí se escucha como que el jingle del de las navidades para que estemos ready, ¿sabes? Para disfrutarnos las fiestas que vienen. Así que, Renovada, con él, May María, allí van a dejarlos de show. Exacto. Y, bueno, y para vos que por ahí a lo mejor tenés algún problema con el crédito, tenés que levantar la empírica. Hay una persona que trabaja en eso y lo hace muy, pero muy bien. Estamos hablando de Miraida Claudia, que ella está ayudando a muchas personas y está buenísimo el servicio que está dando Miraida. Miraida, Claudio, la podés encontrar en el número, Brenda. 787-220-7550 o en Estados Unidos en el 1-215-357-1845. Miraida, Claudio, de Financial Group, que te puede ayudar a poner tu crédito saludable. Exactamente. Decirle que vas de parte de Creando Curiosidades y seguramente te va a atender de 10. O sea, vayas de Creando Curiosidades o no vayas de Creando Curiosidades, te va a atender de 10. Y te va a solucionar ese problema de crédito que tenés, que es muy, pero muy importante. Ya sabés, Miraida, Claudio, ya en un ratito acabamos de repetir los números de teléfono cuando nos despidamos. Pero, Brenda, hoy tenemos música en vivo. Hoy tenemos a una artista que es español, pero está viviendo en Uruguay. Vamos a ver precisamente en qué parte de Uruguay está viviendo. A ver, yo lo voy a anexar a esta transmisión y lo vamos a presentar. A ver, ahí lo tenemos. Ahí está, Jo. ¿Cómo estás, Jo? ¿Todo bien? Hola, queridos. Un placer veros conversar con vosotros. Sí, muy bien. Os hablo desde la ciudad de Montevideo, la capital de Uruguay. Montevideo, qué lindo lugar, espectacular. Pero, Jo, me decías, nos comentabas que eres de España. Sí, soy español, nacido en la ciudad de Granada, en el sur de España, en Andalucía. La tierra del flamenco, la tierra de todas esas cositas tan famosas. Y además soy hijo de Luthier. Mi padre era constructor de guitarras flamencas y clásicas. Muy reconocido porque le hizo guitarras a los más grandes concertistas del mundo. Por ejemplo, Paco de Lucía, que todos conocéis. Así que, de estirpele bien al galgo. Nací entre maderas, nací entre serrines, entre guitarras y entre música. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¿Cuánto hace que estás cantando y componiendo, Jo? Uf, la verdad es que no lo tenía previsto porque yo iba por otro lado de la vida. Fue una serie de casualidades, ¿no? Se alinearon los planetas y un día apareció la vocación musical que se suponía estaba ahí escondida en algún lugar. Creo que van por unos 36 años largos ya que me metí en esta historia. Me metí de corazón. Siempre ha sido, o he querido que sea lo que es a día de hoy, mi profesión, mi manera de ser feliz en la vida. Es lo que me hace feliz. Por eso no quiero ni debo ni lo haré. Abandonar la música nunca cueste lo que cueste. Y son muchos años bajando y subiendo de escenarios y viajando por todo el mundo. Y, como te digo, disfrutando de una vocación que es tan difícil de reconocer y saber ver a veces, ¿no? Pero afortunadamente la mía brotó un día y ya no he sido capaz ni he querido dejarla nunca. ¡Qué bueno! ¿Y siempre con el mismo estilo o fuiste cambiando? Yo empecé con una banda de rock and roll americano clásico. Mira, era como siempre pongo esta imagen, ¿no? Con estética americana absoluta, rockabilly, country. Como aquella película de John Travolta y Olivia Newton-John, gris o brillantina. No sé exactamente cómo la llamáis vosotros. Pues yo era clavadito, clavadito a John Travolta, pero en feo. Eso era yo. ¡Ah! Tupé, patillas, camiseta negra, todo de negro. Con esa estética absolutamente americana de los años 50, maravillosa. Pero la verdad es que siempre he sido un tipo muy variopinto y muy ecléptico. Y he tenido los oídos muy bien abiertos. Y como para mí la música es un estado de ánimo, pues en mi repertorio hay canciones muy rockeras, muy potentes. Pero también hay música melódica, romántica. En mis álbumes podéis encontrar alguna cumbia, bolero, algo de folclore. Con mi sonido, ¿no? Con mi forma de tocar y mi forma de tocar. Sí, soy variopinto. Sí, soy variopinto porque, como digo, depende de cómo me sienta, pues así me sale la canción, ¿no? Y creo que cada canción pide su propia personalidad. Y como todo lo que cuento es verdadero, todo lo he vivido, todo lo he sentido, lo he llorado, lo he sufrido, pues creo que cada canción tiene su propia forma de ser y su propio estilo, ¿no? Excelente. Esto viene del alma, Jo. Eso cuando nace, así es que salen esas hermosas melodías. Y yo quiero escuchar una de esas interpretaciones maravillosas tuyas. Venga, aquí tengo a mi amor, engreída se llama, es la única mujer que me aguanta y que me deja acariciarla como a mí me gusta y encima me regala canciones preciosas porque yo siempre digo que quien hace las canciones es ella, ¿no? Yo solo las toco y las acaricio. Qué bueno. Bueno, entonces, ¿qué vamos a escuchar, Jo? ¿Qué vamos a escuchar? Un día, por haceros... Esto es como una película, ¿no? Como un film. Vais al cine, os sentáis y esperáis que os ponga la película con vuestras palomitas de maíz, vuestro refresco. Y antes de empezar la película os ponen esa frase tan famosa basada en hechos reales, ¿no? Pues esto es lo mismo. Un día, por ejemplo, ahí en vuestro maravilloso Curiosidades, hay alguien sentado perdiendo el tiempo con su celular, aburrido, leyendo el diario en su mundo y de pronto por la puerta de Curiosidades aparece alguien que le llama la atención y se enamora nada más verla. Se sienta en la mesa de enfrente y, en este caso me ocurrió a mí, me dio el valor para levantarme, acercarme y susurrarle al oído, Te mereces que te escriban una canción. Y esta es la canción. Ella apareció como esas cosas bonitas que no se esperan y llegan cuando menos lo esperan para alegrarte la vida. Ella apareció como una joya entre el carbón, tan brillante y tan bella que le quita las penas a mi ennegrecido corazón. Ella bajó directamente del cielo y le doy gracias a Dios por enviarme lo que yo le pedí en mis rezos. Ella se esculpió como una diosa griega, a la que este pobre mortal adoración le rendirá. Mientras ella lo quiera, esta noche me voy a dormir para pensar en ti, también en mis sueños, en tus ojos, tu cara, tu labio, tu pelo y tu cuerpo. Y si un coco tiene que venir porque he sido un niño travieso, espero que seas tú, no me tienes que raptar, yo solito me entrego. Apareciste para resucitarme entre los muertos. Por fin una mujer que merece que la quiera, como yo solo sé hacerlo. Tú me diste la razón para morir, amándote en este intento, aunque no sé si llegaré a tu corazón, o si alguna vez me dirás un te quiero. Esta noche me voy a dormir para pensar en ti, también en mis sueños, en tus ojos, tu cara, tu labio, tu pelo y tu cuerpo. Y si un coco tiene que venir porque he sido un niño travieso, espero que seas tú, no me tienes que raptar, yo solito me entrego. Apareciste tú, apareciste tú, apareciste tú. ¡Oh! ¡Qué bello! Muy bueno, muy bueno, la verdad que nos encantó el tema, Jona, nos encantó el tema. ¿Qué pasó con esa historia? ¿Cómo siguió esa historia? ¿Qué pasó? Pues sorprendentemente se convirtió en una bonita, aunque corta, historia de amor que pude vivir, y todo empezó con una canción. ¿Sabes qué pasa? Que la música sirve para muchas cosas en la vida. Para afrontar malos momentos, malas situaciones, para celebrar muchas cosas, y en mi caso a mí me sirve para vencer mi timidez, soy el tipo más, aunque no lo pueda parecer, soy en la distancia corta el tipo más tímido del mundo, al que le cuesta todo y decirlo todo y expresarlo todo, y la música me ayuda para vencer esa timidez, esos miedos, esas vergüenzas, y ser un poco más valiente, ¿no? Ante todo. Qué bueno, ¿no? Y ese poder que tiene la música, las canciones, de poder comunicar y poder expresarnos, ¿no? Que yo siempre digo, me encantan las canciones que tienen letra, que te cuentan una historia. A mí me gustan muchas de esas canciones. Yo me considero un cuenta historia, a mí lo de artista, lo de músico y todo eso me viene grande. Yo solo soy un tipo, un ser humano normal y corriente, que le gusta escribir canciones. Y como escribo sobre la vida, porque mira, da igual bajo qué bandera estemos, qué frontera o qué patria. Somos seres humanos y todos tenemos los mismos sentimientos, los mismos pensamientos y las mismas necesidades, y el amor y el desamor y todas esas cosas son iguales para todo el mundo. Por lo tanto, mis canciones son historias que muchas personas han vivido, viven o podrán vivir en un futuro, y se sienten identificadas, ¿no? Y también te hace sentir que no estás solo, ¿no? Que no estás solo en este camino porque hay mucha gente que comparte contigo esas cosas que nos pasan en la vida. A veces nos tocan buenas y otras veces nos tocan malas. La vida es así. Jo, ¿se extrañan los escenarios? La verdad es que mucho. La verdad es que mucho porque yo soy un espíritu viajero, y cuando hablo de escenario hablo de moverme, ¿no? Soy una mente inquieta y un culillo de mal asiento, como decimos en mi tierra, ¿no? Siempre tengo que estar para arriba y para abajo. No me gusta acomodarme demasiado. A ver, me gusta como todo el mundo la comodidad y sigo buscando mi lugar en el mundo, que todavía no sé dónde está. Pero siempre necesito, esté donde esté y el tiempo que esté, sentirme libre para poder decidir que quiero ir a otro lugar y quiero hacer otras cosas, que es lo que ahora no tenemos, desgraciadamente, ¿no? Así que a mí me ayuda a eso. Todo esto, a charlar con vosotros, estar ahí, es una forma también de viajar, ¿no? Ya lo dijo el gran salvio Albert Einstein, imagínalo primero para hacerlo realidad después, ¿no? Y todo esto a mí al menos me sirve para eso. Imaginar personas, ver a otras personas como a vosotros, imaginar el lugar y decir, yo quiero estar ahí más pronto que tarde, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no nos aprenda en algún momento? No nos tengamos por aquí a Jo cantando, bueno, aquí en Nuestros Curiosidades y también a lo mejor llevándolo de gira. Te quiero aquí, Jo, te quiero aquí. Yo quiero, yo quiero. ¡Qué reto, qué reto, vamos! Se me ponen los dientes de vampiro. Se me ponen los dientes de vampiro, los dientes largos, nada más que de vagilados. Sí, es eso, ¿no? O sea, no soy un músico al uso. No soy un músico que va, muestra sus canciones, hola y adiós, sino que soy bastante empático. Y yo tengo eso que se dice, de donde estoy es de donde soy, ¿no? Y entonces me siento enseguida, ¿no? Involucrado en los lugares que quiero conocer o conozco, con las personas, con su forma de entender la vida. Y encima le pongo música a la vida. Me parece que tengo el trabajo más bonito del mundo, ¿no? Hermoso, hermoso. Y realmente, en los temas como el que acabas de interpretar, se siente porque pone a rememorar situaciones que también otros seres, ¿verdad?, pueden haber tenido. Y con la letra, la interpretación, te lleva a recordar ese momento de cuando conoce uno a alguna persona que uno desea eso, que poder sentir eso de que le llamen a uno y decirle, te quiero, que uno sea esa persona especial. Y esas interpretaciones son las que calan, son las que llegan. Y como uno dice, pueden haber millones de canciones, pero hay canciones que llegan al alma y esas son las tuyas, Jo. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hice tan poco, te quiero. Ah, y cada día al menos es tan triste eso. Mira, la importancia de esta canción precisamente fue esa. Si probablemente no me hubiera levantado de aquella mesa para decirle, te voy a escribir una canción, probablemente, seguramente no hubiera sido capaz de levantarme de esa mesa, no decir nada y me hubiera perdido algo muy bonito que la vida me había puesto delante. Porque lo de menos es que luego las cosas salgan mejor o peor, sea emocionalmente, laboralmente, familiarmente. La vida es un aleteo de mariposa constante y todo va a cambiar en una milésima de segundo. Pero la vida nos pone muchas cosas preciosas delante y a veces por miedo, por cadenas, por lastres, por vergüenza nos las perdemos. Y yo no quiero perderme nada de nada. Así que por eso hago canciones y comparto con el mundo. ¿Y esta pandemia te sirvió para escribir muchas letras o concentraste, digamos, tu creación en pocas letras? No, no. Yo no he dejado que me afecte la pandemia en mi manera de trabajar. O sea, la situación es lamentable, sufro como todo el mundo por la gente que está sufriendo pérdidas y la enfermedad y todo eso, pero por lo demás sigo trabajando con la misma intensidad. Sí que es verdad que el tiempo que no tengo para viajar, que normalmente se va mucho, pues es tiempo que tengo para crear más canciones, para grabarlas en mi propio estudio. Yo os hablo desde la habitación de un hotel. Aquí tengo mi pequeño mundo. Delante tengo mi estudio de grabación, el computador, los instrumentos. Soy como un monje tibetano dentro de un monasterio, allí en lo alto del Piber, ¿no? Pues yo soy algo así, ¿no? Así que trabajo mucho, comparto mucho y escribo muchas canciones. De hecho, estoy preparando tres nuevas canciones del último álbum que voy a lanzar de una vez. Ya ni siquiera de una en una, ya van a ir de tres en tres, ¿no? En poquito. Y en eso estoy, ¿no? En eso estoy. Depende de cuando la musa quiera aparecer, con una voz, con una guitarra, con un piano, con una idea, con una frase, pues poquito a poquito. Pero no dejo de crear nunca. Es que no puedo dejar de crear. Si dejo de crear, me muero, literalmente. Me muero. Hijo, ¿nos puedes interpretar alguna canción que hayas compuesto en esta pandemia? Sí, claro. Mira, esta se llama El mundo se paró. Un día escuchando a todo el mundo, hablando de la pandemia, de la tristeza, del mundo se ha parado, cuidado, es una venganza, no sé qué, la tierra se revela, Dios nos da de lado. Dije, no, no hace falta un virus para que a un ser humano el mundo se nos pare. Por ejemplo, la canción anterior habla de un momento en el que el mundo se me paró, cuando apareció esa preciosidad delante de mí, ¿no? También se nos puede parar en el mundo cuando perdemos a un ser querido. Va en la naturaleza humana que el mundo se nos pare de pronto por algo bueno y por algo malo. Y esta canción cuenta uno de esos momentos. En esta ocasión, El lado malo. Soy un reloj parado, que da la hora dos veces al día, la primera marca tu llegada y la segunda tu despedida. Soy un reloj parado, en una playa lejana y desierta, porque tus mares de agua se encalman, me naufragaron con fieras tormentas. Soy un planeta vagando por los confines del universo, soy un astronauta olvidado, año en luz de tus recuerdos. Soy una estatua de mármol, viendo a la vida pasar por delante. Te llevaste cuando te marchaste mi piel, mi hueso sin mi carne. El mundo se paró y tú me paraste el corazón. El mundo se paró y yo sin latidos pa' este dolor. El mundo se paró y los dos, pegándomelas en nuestro mar. No importa si ahora el mundo se paró, algún día el mundo andará. Soy una guitarra sin cuerdas, son consonantes mis cuerdas vocales. Soy el ex de una musa, bien inspirada para no inspirarme. Eres esa bala perdida, que llene a muerte pero no te mata. Prefiero ser tu muerto en vida, que vivir siendo tu fantasma. El mundo se paró y tú me paraste el corazón. El mundo se paró y yo sin latidos pa' este dolor. El mundo se paró y los dos, pegándomelas en nuestro mar. No importa si ahora el mundo se paró, algún día el mundo andará. No importa si ahora el mundo se paró, algún día el mundo andará. El mundo andará, el mundo andará, ya lo verás. ¡Guau! Espectacular, espectacular, Co. La verdad que estamos disfrutando de tu música aquí. Y decime, Co, siempre solo, digamos, en estos últimos tiempos, ¿hay algún proyecto en marcha como para armar una banda nueva? ¿Cómo es la cosa? Este proyecto es en solitario. Yo a lo largo de mi carrera siempre me he definido como un dictador positivo, en el sentido de que en mi tierra hay una frase para eso. Yo me lo guiso y yo me lo como. Ya me gusta controlarlo todo. No me gusta que nadie me está a la mano, que nadie me diga cómo tengo que hacer las cosas. Pero todos mis proyectos terminaron siendo bandas, no bandas de pop o bandas de rock. Desde que soy Ho, que Ho es la mitad de José, que es mi nombre real, es tan sencillo como eso, ¿no? Pues es un proyecto en solitario, pero voy armando, voy armando bandas. De hecho aquí, en Uruguay, me dio tiempo a armar una para llevar mis canciones a formato eléctrico, potente. El último concierto fue íspera de que el mundo se parara, precisamente en marzo de 2020. Yo me estaba presentando con mi banda en la sala Cita Rosa, que es la sala más importante del país. Y bueno, luego llegó lo que llegó y listo. Pero sí me gusta, me gusta colaborar. Me gusta colaborar con otros músicos, grabar canciones juntas. Y por supuesto quiero armar una banda para pasearme con ella por toda Hispanoamérica, toda Latinoamérica, por supuesto que sí. Pero también me gusta el pequeño concierto, el petit comité, el cara a cara, mi guitarra, yo y mis canciones, listo. También tiene su magia y su encanto porque la comunicación con el público, mirándonos a la cara directamente a los ojos, es mucho más intensa que quizás en un escenario grande con una banda, ¿no? Todo tiene su magia, ¿eh? Cualquiera de los dos formatos tiene su magia. Así es. Bueno, no sé si quieres hacer alguna pregunta, Brenda, a Jó. Jó, y en cuestión de tu familia, ¿tienes hijos o algún, ¿verdad?, familiar que te vea en ese ámbito como artista, que diga, yo quiero ser como tú? Pues mira, quien más me importa, mi mejor creación, lo mejor que voy a hacer en la vida, que es mi hijo, Dorian, se llama, tiene 23 años, vive en España, y como dice mi exmujer, soy un felizmente divorciado, todo hay que decirlo, como dice mi exmujer acertadamente, maldita sea, no tuve bastante con un músico y ahora el niño también. Ha heredado el gen, así que ahí va, ¿no? Y bueno, ahí está, ahí está. Heredó el gen, se dedica a la música también, él hace hip hop, hace rap, hace algo diferente, pero lo importante es que está ahí luchando en España y me gustaría traérmelo para vuestro lado del mundo, cuando la situación mejore, eso es lo más importante de todo, no hay canción superable a él, es lo único que añoro de España, es lo único que pienso todos los días, ¿no? Y sería un junta extraordinario el elemento de papá con sus interpretaciones así de, ¿verdad? Ese rock, esa vibra con una combinación del chico, una mezcla, no sé, estoy pensando en eso, sería como algo que llamaría la atención porque uniría dos géneros, ¿verdad? Musicales que son muy importantes y en cuestión de épocas sería algo, ¿verdad? Fuera, uno dice, pues, esa mezcla, sería algo espectacular, no sé. Fíjate qué curioso es que con los años que han pasado y todo lo que hablamos y a lo que nos dedicamos, todavía no ha surgido la posibilidad de colaborar y cantar juntos en una canción. A veces, a veces, cuando tienes algo tan cercano y tan tuyo y como que lo tienes ahí, ¿no? Es como, no sé, como el que vive frente al mar y no lo añora hasta que se va, ¿no? A la montaña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, es algo que tenemos pendiente. Yo quiero que, yo no sé si él tendrá el gen viajero porque el gen viajero hay que tenerlo, ¿no? No sé cuál es su idea, su plan de vida, si le gusta, quizás le guste la zona de confort de su ciudad, de sus amigos, de sus novietas, no lo sé. Pero yo intento empujarle un poquito para que dé el paso y viaje, porque viajar es una escuela maravillosa y querer es poder. Y, por supuesto, encontrar el momento de acomodo y hacer algo juntos, musicalmente hablando. Por supuesto que sí, la verdad es que lo estamos dejando demasiado, está pasando demasiado tiempo y habría que ponerse a ello. Habría que ponerse a ello ya, sí. Que esta boca, de verdad, dice las cosas y sé, sé que sería espectacular. Si, además es un tipo, es un tipo redondo en todos los sentidos. Tiene la belleza de su madre, por lo tanto ya tiene ganada la imagen, es un tipo guapo, robusto, maravilloso. Y luego tiene ese talento especial para escribir letras maravillosas con la corta edad que tiene, que yo muchas veces... Porque mi hijo ahora tiene 23 y más o menos ya ha vivido algo. Pero mi hijo cuando aprendió a escribir, ya escribía frases, escribía sentencias, con 10 años escribía letras muy profundas, que yo le decía, pero ¿de dónde has sacado todo eso? Si no has vivido todavía nada como para... Tiene... Pues mira, tiene el talento que yo no tengo y me alegro muchísimo de eso, ¿no? De que le saque partido y sobre todo que lo haga feliz, por supuesto. Y por qué no invitarlo en algún momento también a que se asome por aquí por creando curiosidades y poder escuchar su música también en una entrevista como te estamos haciendo a ti. Sí, 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 sí. Yo siempre se lo comento, pero esto es como todo, querido. Por eso te decía, hay quien tiene el gen viajero en todos los sentidos y hay quien no. Hay quien le gusta hacer entrevistas y exponerse y conversar como con vosotros y hay quien no, como que le cuesta, es más reservado, no por nada, sino porque es otra forma, es otro carácter, ¿no? A mi hijo es de los que le cuesta muchísimo. No le gusta conceder entrevistas porque se muere de vergüenza. O sea, fíjate qué cosa tan curiosa, que al fin y al cabo es lo que me pasaba a mí también, ¿no? O sea, un poco... Y me decías, Jo, que estuviste por Argentina también. Estuviste por varios países. Yo empecé hace algo más de cuatro años. Recuerdo la fecha, un 15 de julio de 2017, aterricé en Buenos Aires con toda mi vida a las espaldas, como un caracol, ahí aterricé y dije, venga, para adelante. Estuve año y medio en Argentina, la mitad del tiempo en Buenos Aires, alrededor, y luego me fui para la zona que también conoces de Córdoba, Santa Fe, Rosario, toda esa parte. Ahí me fui a vivir. Y bueno, cuando llevaba un tiempo dije, Jo, me apetece visitar otro país. Y dije, bueno, voy a cruzar el Plata, el otro charco, y voy a echar un vistazo a Uruguay. Me vine para acá a hacer promoción, a hacer show. En medio me fui para Chile. También pasé unos meses aquí haciendo promoción. Y bueno, al regresar a Uruguay me pilló la pandemia y aquí sigo, ¿no? Y ahora toca, pues, hacer entrevistas todos los días con todos los países a todas las horas posibles y aprovechar el tiempo, ¿no? Eso es lo que me ha dado tiempo a visitar, digamos que profesionalmente hablando, visitar suelos de otros países. Pero como turista, pues, sí, he visitado Panamá, he visitado algo de México, he visitado Costa Rica, he visitado varios lugares, pero como turista, que es otra cosa. Es otra cosa. Y ahora Puerto Rico. Y te veremos pronto por aquí, hijo. Sí, sí, intento, 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 intento visualizar como decía antes, imaginarlo, hacerlo como ahora con vosotros, para sentirme un poco más cerca y la actitud no me va a faltar y las ganas tampoco, ¿eh? Encontrar el momento y decir, chicos, esconderos todos debajo de las piedras que va el español para allá con la guitarra. Y te llevamos a una playa aquí y, bueno, después, por supuesto, pasar por Creando Curiosidades y por Curiosidades de Café en vivo, pero después te llevamos a una playa ahí con la guitarrita, a ver si también llevas esa música aquí a la playa, que hay mucha gente que también le gusta, ¿no? Y a varios sitios, a varios sitios. Y sé que te va a encantar nuestra isla, ¿no? Yo me dejo. Y va a ser... Yo me dejo llevar, no hay problema. No me voy a resistir, querido. Gracias, gracias. Vamos a hacer tus guías turísticos. Te vamos a presentar el 100 por 35 y todas las cosas maravillosas y hermosas que tenemos. Y acá, la chica, la chica boricua. A ver si se enamoran ahí de ese cantante español que tenemos ahí, que es Jo, que canta excelente. Jo, ha sido un gusto, ¿eh? Un gusto enorme tenerte aquí junto a nosotros. No va a faltar la oportunidad para invitarte a que cantes nuevamente aquí en Creando Curiosidades. Y nos gustaría escuchar uno más, ¿eh? Uno más antes de esta vida. ¿Te parece, Jo? Me parece genial. Hay algo muy importante en la vida que no podemos perder de vista nunca y es la sonrisa. No perdamos la sonrisa nunca, por muy dura que venga la vida. Un día me levanté medio dormido, medio dormido, medio despierto, con un ojo abierto, otro cerrado. Digo, carajo, me miré en el espejo del baño y dije, ¿qué voy a hacer contigo hoy? Y me di cuenta de que me costaba muchísimo sonreír. Y pensé, bueno, mientras aprendo a sonreír, porque la sonrisa no es más que ponerle alegría a las cosas que tenemos en el alma, a demostrar las alegrías del alma, ¿no? Pues dije, bueno, voy a intentar hacer sonreír a alguien. Da igual, alguien que conozca o alguien que no. Pero intentar hacer sonreír a otra persona, ¿no? Creo que es un ejercicio muy sano. Y esta canción, además es una canción importante porque estoy representando a mi país en el Festival Internacional de la Canción Punta del Este, que se celebra en Uruguay. Hay representados 25 países en noviembre en la fase final. Aunque yo realmente no estoy compitiendo, estoy compartiendo, estoy disfrutándolo. Y es una canción de esas para, en esa playa de la que me habláis, cantarla al oído muy despacito. Hay amores como puños, unos pasan y te duelen, y otros hacen un rasguño. Y yo he encontrado amor del bueno, y es tan bueno que aunque me duela, cualquier otro lo prefiero. Porque lo quiero, porque no puedo, ni un solo segundo entero, vivir sin él. Él me cuida y me emociona, me comprende y me perdona, si no le doy lo que merece. Mi amor sabe estar conmigo, más que un amor es un amigo, que se desvive por duerme. Y por eso yo lo quiero, y juro que arda el mundo entero, que me moriría sin él. Sonríeme, porque me hace mucha falta, porque ya no me basta con imaginarte aquí. Sonríeme, con una hueca me basta, para darme la alegría necesaria, y que yo pueda, hacerte sonreír. Hay amores por los verdaderos, unos llegan sin aviso, y a otros cuesta convencerlos. Y tú mi amor, eres para siempre, y es tan claro y evidente, que voy a amarte hasta la muerte. Sonríeme, porque la vida no es suficiente, quiero más tiempo para tenerte, y llenarme de ti. Sonríeme, porque me hace mucha falta, porque ya no me basta con imaginarte aquí. Sonríeme, con una hueca me basta, para darme la alegría necesaria, y que yo pueda, para darme la alegría necesaria, y que yo pueda, hacerte sonreír. Sonríeme, sonríeme, sonríeme. Bueno, bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Felicitaciones, Go. Gracias. Espectacular. Esa forma de tocar la guitarra, así que es muy especial, nos ha encantado tenerte aquí en nuestro Creando Curiosidades, y vuelvo a repetirte cuando quieras puedes pasar por aquí y cantarnos algo para difundir y seguir difundiendo tu música será un placer inmenso aquí en Curiosidades Café, Choban Bistro te vamos a estar esperando ese es el reto y en nuestro programa Creando Curiosidades siempre será tu casa y sabes que estoy como uno dice esperando esas interpretaciones que estuviste escribiendo ahora en este proceso de como uno dice encierro por la pandemia pero sé que deben ser unos temas espectaculares y hermosos que nacieron de esa alma tan bella que tienes y sé que quiero en algún momento que tengas el tiempo poder escuchar esas interpretaciones y nos deleites con tu hermosa música muy prontito voy a lanzar como decía tres canciones os adelanto el título de una de ellas se llama solo te pido que no me arrincones en tu olvido prontito estará lanzada y espero estar pronto ahí entre vosotros conocernos y cantarle a la gente cara a cara directo al corazón como debe ser muchas gracias por la oportunidad ha sido un viaje maravilloso esta tarde con vosotros y cuidaos mucho a vosotros y a todos los que estáis de corazón y muchas bendiciones bendiciones infinitas siempre y sabes que esta es tu casa muchas gracias cuidamos mucho bendiciones igual ahí estaba entonces Jó lo vamos a despedir Jó y bueno nosotros también Brenda a ver si por acá a ver bueno nos vamos a despedir todos juntos porque a ver si el aire a Jó ahí está ahí está gracias Jó gracias Jó por ahí está Jó todavía en el estudio nosotros ya lo sacamos del aire a Jó pero la verdad que espectacular la verdad espectacular como todos los cantantes que estuvieron pasando por estos días no la pudimos tener hace poquito no la pudimos tener a Tere en vivo así como lo tuvimos a Jó esa posibilidad de poder escucharla así con esa nitidez con esa claridad pero bueno tuvimos hoy yo creo que la primera oportunidad de poder poner a un cantante y nos gusta nos gusta así que si conoces a alguien que canta si conoces a alguien que toca la guitarra que toca algún instrumento y que se quiere expresar decirle que aquí en Criando Curiosidades tiene su espacio claro que sí y estamos para eso para que toda nuestra audiencia se deleite con verdad esas maravillosas interpretaciones de todas las personas que tengan ese don verdad y sean esos cantantes espectaculares como los que hemos tenido en estos días así es bueno nosotros nos estamos despidiendo Brenda no seré sin antes de despedirnos por supuesto de nuestra firma comercial si te querés renovar ¿a dónde tiene que ir la gente si se quiere renovar? a renovar es Pan Salón con el May María en la calle Chile número 202 local 1 frente a First Medical en Ato Rey y puedes comunicarlas al 787-321-4172 a tu cita así es y si tenés problemas con créditos tenés la empírica baja podés contratar los servicios de Miraida Claudio Miraida Claudio además está necesitando agentes así que te vamos a dar los números de teléfono por si también querés hacer uno de los agentes de Miraida porque está necesitando también que le den una manito ahí a Miraida así que si querés hacer un agente para ayudar a otras personas te vamos a dar los dos números de teléfono de Miraida para que te puedas consultar con ella y esos son aquí en Puerto Rico el 787-220-7550 y en los Estados Unidos donde también Miraida ¿verdad? puede ayudarle a restaurar su crédito con Financial Group es el 1-2-15-357-1845 así es y por aquí por aquí abajo encontrás también los videos de Miraida en donde también están todos los datos de Isa y vos te vas a poder contactar directamente con ella nos vamos Brenda será hasta muy prontito mañana quizás en la jornada del miércoles estaremos con la mesa de café así que se preparan que vienen cosas nice nice cosas que se van a esperar por aquí por creando curiosidades así que chaito bye bye